Cinco décadas de trabajar por la comunidad de Palmares en Pérez Celedón. Eso está cumpliendo este 2018 la Asociación de Desarrollo de la localidad. 50 años, sí. Creo que, sin temor a equivocarme, que somos de las 10 asociaciones de desarrollo, que hubo sido una de las 5 más antiguas del país, ya que la ley de DINAECO se crió en 1 de septiembre de 1967 y nosotros nos fundamos en septiembre de 1968. Entonces, podemos prácticamente decir que somos de las más antiguas del país, 50 años, y usted no se imagina la cantidad de cosas que hemos podido leer y analizar en las actas de la asociación, actas que han sido firmadas por dos expresidentes de la República, Rodrigo Carazo Odio, cuando se inauguró el salón que está aquí en mis espaldas, y el licenciado Rafael Ángel Calderón Furnier, cuando se inauguró la luz de la plaza, estuvieron en una sesión solemne de la asociación. En la agrupación, considera que ya son una comunidad más desarrollada. Precisamente, se trabaja en quitar esa palabra pueblo, aunque suene un poco antipático. Palmares no es un pueblo ya. Palmares pasó de esos 50 años de ser un pueblito pintoresco, cerca de San Isidro en general, a ser una urbe que es ahora. Y eso es nuestra nueva lucha en estos nuevos 50 años, ¿verdad? Queremos que nuestras calles tengan cordón y caño, que tengan aceras, que esto sea una urbe y una ciudad. Ya los días en que pasaban las vaquitas folclóricamente a ordeñarse, terminaron. Aquí ya hay otro tipo de necesidades, más cercanas a ciudades, a lugares más urbanistas. En la organización se encuentra también laburando en diferentes proyectos. Quieren mejores vías, aceras, mayor seguridad y vigilancia. Tenemos el proyecto de que queremos que la municipalidad nos cobre el canon. Somos tal vez una asociación que está pidiendo impuestos, pero así es. Queremos que nos cobren un canon de mantenimiento de parques, porque Palmares no solo tiene ese parque, que está aquí a los 100 metros, tiene dos parques más en Barrio La Fuente, que está, a pesar de que la comunidad quiere levantarlo, pues es muy costoso. Y tenemos un parque adicional en Barrio Palmecoco, que está totalmente abandonado. Consideramos que por el concepto de que ya no somos un pueblito, queremos parques donde la gente pueda convivir y que pueda disfrutar. Y en nuestro parque central, aquí frente a la iglesia, lo que queremos y le estamos solicitando a la municipalidad es que muy pronto se pueda desarrollar una policía municipal que nos brinde seguridad debido a la escasez de funcionarios de la fuerza pública. Palmares es una comunidad donde viven más de 3.500 personas. Hemos hecho un censo como de aproximadamente unas 3.000 y picas personas, estamos hablando de casi 11.000 personas, ya habitantes de Palmares dentro de nuestro territorio de injerencia. Y ya lo que es este casco, tiene todos los servicios, aquí hay internet, hay televisión, por cable, servicio urbano de excelente calidad. Entonces creo que la proyección nuestra, y aquí no es pedir que nos arreglen una calle o poner un acueducto, es tener aceras y tener calles transitables, porque aquí la cantidad de vehículos que transitan son muy altos. Esos son nuestros retos a los que les va a tocar celebrar los 100 años de fundación de esta asociación, pues van a tener que confrontar este tipo de situaciones que tenemos. En la asociación esperan continuar trabajando por el desarrollo de Palmares.